Hola, ¿qué tal? Soy Machelin Díaz, abogada experta en asuntos de extranjería y nacionalidad, responsable del despacho de abogados de extranjería Machelin Díaz en Madrid, España. El motivo de este video es para informarle a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales en YouTube, en Instagram y en Facebook, que nosotros solo tenemos oficina en Madrid. Para poder realizar cualquier trámite de extranjería y nacionalidad, no es necesario tener oficina en otra parte fuera de Madrid, dado que lo principal de cualquier expediente de extranjería o de nacionalidad es la preparación del mismo. Y nosotros podemos brindar ese servicio de asesoramiento sin estar presente en la misma localidad que se encuentra el cliente. Tenemos experiencia en todas las comunidades autónomas, sabemos los criterios que se basan en cada tipo de solicitud y podemos ayudarte. Si las personas desean que nosotros les acompañemos el día de la cita, solamente se va a añadir al costo de nuestros servicios el traslado, el coste del transporte del AVE, del avión o de algún coche en alquiler, no sumándole horas extras a los servicios ya contratados. Por lo cual, nosotros invitamos a todas las personas que se encuentran fuera de Madrid a que realicen su cita por teléfono, por Skype, por WhatsApp y que nosotros preparamos el expediente mano a mano con el cliente para que el expediente salga favorable. Para las personas que están fuera de España, también realizamos asesoramiento para trámites de visados, residencia y nacionalidad, para la presentación de recursos de arzadas, de reposición y contencioso. No es ningún tipo de problema estar fuera de la localidad en que se encuentre nuestro cliente. Podemos ayudarte y darte la mano que tú necesitas.